Recuerda que en la Ciudad de México extendimos el periodo para que recibas tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Si aún recibes tus pensiones en un banco privado, tienes hasta el 31 de mayo para recibir tu nueva tarjeta. Es importante que vuelvas a hacer una consulta de tu cita para que sepas el lugar, la hora y la fecha a dónde hay que recibir tu nueva tarjeta. Esto lo puedes hacer a través de la página de la Secretaría de Bienestar y lo vamos a hacer ahora. Es importante que en nuestro buscador pongamos la palabra Bienestar. Damos clic en la primera opción que dice Secretaría de Bienestar. En el apartado de Pensiones y Programas para el Bienestar, damos clic. Elegimos la pensión a la que pertenecemos. Aquí hay tres opciones, Cambio de Tarjeta, CDMX y Rezagados. Nosotros le vamos a dar clic en CDMX. Aquí nos va a pedir ingresar nuestra CURP. Nos aparecen nuestros datos, el módulo en donde vamos a recibir nuestra tarjeta, la fecha y la hora. Pero es importante mencionar que tenemos una nueva mecánica. Si tú no puedes acudir a nuestro módulo, es importante que nos lo hagas saber y va a ser a través de esta plataforma. Si no puedes acudir, le vamos a dar clic aquí. Y vamos a elegir alguna de las opciones. Cambiaste de domicilio. Requieres una visita domiciliaria. Tu documentación está incompleta o está errónea. O el estado y municipio donde tengo que recoger mi tarjeta no corresponde con mi domicilio. Elegimos una opción. Llenamos todos los datos. Y le damos Guardar. ¡Gracias!